Te envío las fotos en Andoma Bella y cuando estuvimos por Venezuela. Es la canción favorita de la pequeña Elena, quien desde que tenía un año de edad fue adoptada por Jimena. Sí, desde mi adolescencia, desde los 14 años, fui voluntaria por muchísimos años en diversas casas hogares y a pesar de que yo puedo dar vida de manera biológica, siempre opté por la adopción. Hoy Jimena cuenta con todos los papeles legales, su proceso ha terminado. Dice que la gente piensa que lo difícil de adoptar es el proceso legal, sin embargo señala que lo más complicado es entender el verdadero significado de convertirse en adoptantes. Lo primero que tienes que hacer es estar completamente decidido. No es un cuento de rosas como muchos lo tenemos en mente, es tener plena conciencia de que no es cubrir un derecho de nosotros para ser padres, sino satisfacer el derecho primario de un pequeño niño, niña o adolescente de que tengan cubierto su derecho a crecer en una familia. Viajes juntas, convivios, fiestas, clases, eso es poco de lo que han vivido juntas en estos ya cinco años. Ha sido como una vida natural en familia, creo que hay un vínculo más fuerte porque ella se sabe elegida, ella se sabe luchada, ella se sabe amada por todos los corazones de este planeta esperada, ella sabe que desde siempre nos habíamos elegido. El pasatiempo favorito de Elena es cantar, pues dice que de grande quiere ser cantante y con su voz alegrar a los pequeños que como ella buscan una familia. Para Imagen, Kevin Esqueda.